¿Qué tal? Bienvenidos. Nuevamente estamos aquí en La Escena TV. Nosotros hablamos de teatro a través de la televisión. Y bueno, en esta ocasión me acompaña mi compañera y amiga, Sandra Sánchez. ¿Cómo estás? Hola, Miripus. Un gusto compartir contigo. Es la primera vez que tengo oportunidad de estar aquí frente a las cámaras de TV UAA, aquí en este programa que se está haciendo en honor a Entecola, Aguascalientes. Exactamente. Un importante evento a nivel teatral donde nos acompañan pues una cantidad, como unos seis, siete países y muchos, muchos estados que vienen a presentar el talento, el talento de teatro, de su localidad y a nivel internacional. Qué interesante, ¿no? Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que ya es la sexta edición. Ya tienen seis años realizando este evento. Y sí, como comenta Sandy, efectivamente los artistas que nos visitan vienen de diferentes países. Entonces, Entepola, la cuna de Entepola es Argentina, es Chile y ahora están en México. Gracias a la iniciativa de Alejandro Zúñiga que además él junto con todo su equipo, pues bueno, hacen posible que justamente todos esos artistas estén de visita aquí en Aguascalientes. Y justamente es lo que vamos a presentarles en este programa a través de diferentes segmentos en los que ustedes van a conocer un trabajo de Aguascalientes, un trabajo de la Ciudad de México y también un trabajo internacional. Entonces, pues bueno, no se pierdan el programa porque va a estar muy bien. ¿Te parece si damos los datos de contacto del programa? Ah, claro que sí. Bueno, pues el teléfono, el 910-9260, el correo de UAATV, tvua, arroba, correo.ua.mx, en Facebook, UAATV, en Instagram, UAATV y en Twitter, UAAOficial. Entonces, pues ya tienen ahí todas las redes sociales que son bien importantes para la difusión y promoción del teatro y de la cultura en general. Y si quieren conocer la cartelera, si quieren saber qué es lo que se hace de teatro aquí en Aguascalientes, está nuestra página personal que es www.aesenateatro.net. Ahí encuentran toda la información para que sepan a dónde ir los fines de semana, a dónde llevar a la familia, a dónde convivir y bueno, muchas más opciones, por supuesto. Claro, no hay pretextos de quedarnos en casa. Entramos de lleno al programa, vamos a hablar de la sexta edición de Lente Pola México, aquí en Aguascalientes, que se realizó hace algunas semanas y bueno, vamos a conocer a sus artistas. Oigan, de verdad que es un privilegio estar aquí con los artistas, tan cerquitas, tan al flor de piel el sentimiento y estamos viviendo el sexto en Tepola, Aguascalientes, México, desde aquí, desde el Mágico Teatro Morelos. Y en esta ocasión me acompaña Abraham Baños, él es integrante de la Sociedad de las Libres, que nos visitan de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Abraham? Bienvenido. Pues estoy bastante contento, muchísimas gracias. La ciudad ha sido bastante amable con nosotros y bueno, en este encuentro estamos muy, muy contentos de poder compartir con todos ustedes. Platícanos, acaban de tener una función aquí en el Teatro Morelos, a flor de piel el sentimiento, una hermosa historia, ¿cómo se llama la historia? La historia se llama Cómo vivir con los hombres cuando se es un gigante de la autora canadiense, que es Susán Lebo, nosotros somos la Sociedad de las Libres, entonces llevamos a hacer este espectáculo que nació del Programa Nacional de Teatro Escolar de la Ciudad de México en 2018. ¿2018? Cuéntanos un poco más acerca de la Sociedad de las Libres. Bueno, la Sociedad de las Libres es un colectivo que se encarga de hacer espectáculos para niños, niñas, jóvenes audiencias, nos enfocamos en crear nuestras propias historias la mayor parte del tiempo, también nos encargamos de hacer el diseño de los títeres, casi siempre trabajamos con objetos, títeres, música, la música es un elemento primordial en lo que creamos y bueno, pues casi siempre, siempre es para los niños, las niñas, sus familias y toda su comunidad. Así es, su contacto con Entepola, este sexto Entepola es la primera vez que vienen ustedes. Sí, habíamos estado intentando aplicar y bueno, no habíamos tenido la suerte de ser seleccionados, pero esta vez nos cayó como en medio el dedo y pues estamos disfrutando todo lo que dan. Platícanos un poco, ustedes como público van a ver algunas escenas de esta obra de teatro que en la que manejan ustedes marionetas, les podemos llamar así marionetas, según todo pensando en los tamaños. En este caso no serían marionetas porque no somos hilos, pero tienen una aproximación más como al títere híbrido dado que se conecta con el cuerpo del títere híbrido, del actor y también títere bocón que es como los Muppets, como los conocemos comúnmente. Así es, cuéntanos de este personaje, el gigante, el gigante de esta historia. Bueno, Troller es el gigante de este cuento, de esta narración, de este espectáculo. Bueno, Troller es un desplazado social, a él lo han dejado a un lado por sus obvias razones, porque vive en una ciudad donde la gente es pequeñita y él es el gigante que hace destrozos sin querer, que pues de alguna manera la vida, ¿cómo llamarlo? Las circunstancias lo hacen a un lado, ¿no? Sí. Sin embargo, él es un gigante de buen corazón. De alguna manera la gente le tiene miedo, pero él quiere compartir un poco el saber cómo es estar acompañado, cómo tener amigos y no lo logra porque pues al acercarse siempre le huyen o siempre destroza o hace algo que infunde terror en todos los que lo rodean. Así es. Esta historia maneja mucho el sentimiento de los niños frente a la naturaleza, frente a la amistad, frente al acercamiento entre los seres, aunque seamos muy diferentes unos de otros. Totalmente. Yo creo que el teatro es el arte de la empatía por excelencia. Entonces nosotros, digo, intentamos poderles mostrar un poquito de lo que podríamos hacer en comunidad y justo como compartir este mensaje de aunque seamos distintos, no importa la forma que tengamos, siempre, si alguien nos quiere, vamos a estar unidos. Entonces, por ahí queremos abordarlo un poco y es lo que hemos presenciado el día de hoy. Abraham, tu experiencia como actor, este acercamiento con los niños, estos textos de Susana, ¿cómo platicarles? Pues mira, yo en la carrera, al final de la carrera tuve una clase que se llama Teatro para Niños, entonces ahí tratamos de hacer una exploración en cuanto a la creación de espectáculos para jóvenes audiencias. Entonces, a partir del 2014 nos establecimos con una compañía que se dedicaba a este público y de ahí empezamos a hacer esta exploración con los espectadores. Hemos tomado talleres, también nosotros damos talleres para podernos acercar a los niños, a las niñas y podernos encontrar un tanto con su mundo, con su imaginario, porque al final de cuentas siempre nos situamos desde la perspectiva del que tiene que enseñar, del que tiene que ordenar las cosas. Más bien son ellos los que nos tienen que enseñar mucho y los que nos tienen que ordenar paradigmas importantísimas. El público infantil es muy difícil, ¿no? Son muy sinceros, a ellos no los puedes engañar y si les gusta tu trabajo te lo dicen y si no les gusta también te lo dicen. Eso es lo que me encanta, las funciones que hemos tenido, las mejores y las peores, agradecemos que nunca hay un gesto de, digo voy a usar la palabra hipocresía, porque siempre están a flor de piel, si están muy emocionados lo van a demostrar sí o sí. Claro. ¿Qué viene para la sociedad de las libres? Pues ahorita tenemos un repertorio que estamos tratando de mover porque son obras a las que les hemos agarrado muchísimo cariño y que deseamos poder compartir fuera de la ciudad, porque en la ciudad nos conocen algunos amigos, compañeros, la comunidad teatral, pero estaría bueno empezar a expandir un poquito el alcance de las presentaciones. Nos toca aquí en Aguascalientes, que es un gran privilegio y pues ahora habrá que ver cómo lo tomó el público. Claro. Y esperemos que no sea la única visita que tienen aquí en nuestra ciudad, sino que a lo mejor después fuera de la Entepola también se haga algo más como ustedes aquí. Claro, que además la ciudad ofrece, tiene una oferta cultural amplia, grandísima. Entonces, digo, al final de cuentas, el teatro, decía Augusto Evoel, todo el mundo puede actuar, hasta los actores. Y el teatro se puede hacer en cualquier lugar, hasta en los teatros. Entonces, esta ciudad es un gran escenario. Así es. ¿Con qué te quedas de experiencia de este Entepola, del sexto Entepola? Pues mira, me gusta mucho la comunidad que se ha hecho con los compañeros. Nos vemos en el comedor y entonces hacemos una gran comuna ahí donde todos estamos compartiendo. Porque además hay gente también de otros países, de otras partes de la República. Ah, es que eso es importante comentarlo. O sea, vienen de visita alrededor de seis, siete países, si no mal recuerdo. Nos acompañan también del interior de la República, alrededor de siete, ocho estados, además de los trabajos que hay de Aguascalientes. Y bueno, como dices tú, esta convivencia que se da con todos ellos, maneras diferentes de hacer teatro y de convivir también. Claro, y algo en lo que nos hemos enfocado un poquito es conocer como a la persona desde el otro lado, ¿no? Porque así siempre nos enfrascamos nosotros como teatreros en comentar, sí, como lo que hacemos en las actividades y todo eso. Pero el día de hoy surge ahí una charla, ¿no? Sobre cómo hablamos y conceptos que usamos aquí y allá, ¿no? Con esta cosa como enriquecer nuestro imaginario acerca del mundo. Y eso es lo que más me ha agradado de esta experiencia. Y los lazos que de ahí se van formando, ¿no? Sí, sí. Tanto personales como profesionales. Y además todavía hay falta, ¿no? En este festival hay bastantes espectáculos que no hemos podido ver y que también de ahí se puede banquizar un poco el entorno, ¿no? Entonces casi siempre es esto que hace el artista, robar artísticamente a partir del otro, ¿no? De la contemplación del trabajo del otro. Eso es importantísimo siempre. Claro que sí. Abraham, muchísimas gracias. No, gracias. ¿Te parece si le invitamos al público para que vea un fragmento de esta obra de ti? Claro que sí. Sí, pues los invitamos, miren. Ustedes juzgarán, se divertirán y muchísimas gracias. Nosotros regresamos en un momento para seguir con el programa. No le cambien. No le cambien. No le cambien. Numerosos desastres han ocurrido en toda la ciudad durante los últimos cuatro días. Todo parece indicar que el día de hoy tampoco será tranquilo. ¿Cuándo terminarán estos eventos sin explicarles? ¡Taxi! Regresamos aquí a Escena, nuestro programa de televisión en TV UA. Y me encuentro con el otro protagonista de la Sociedad de las Liebres, Alfredo, tu personaje. Andrés Torres, tu nombre. Exactamente. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Platícanos de tu personaje, Alfredo. Mi personaje es una rata que odia a los humanos, odia el ruido, odia estar acompañado. Me encanta estar solo. Y de pronto, desde hace cinco días, han habido muchos problemas en la ciudad y él está harto porque hay un gigante que está en la ciudad, que llora continuamente y que le está inundando su casa continuamente a Alfredo. Entonces, él está muy enojado y decide, de una vez por todas, enfrentarlo y pedirle que por favor ya no esté haciendo desastres en la ciudad y pues que no haga cosas que lo afecten. Así es. Esta convivencia con el gigante a través de un personaje, de un animal, ¿es como una comparación, digamos, con el ser humano? Bueno, el asunto como de la rata y el gigante, pues yo creo que más bien lo que intenta, sí, un poco esta obra es poner a seres tan distintos como una rata y un gigante y compararlos con los seres humanos. Ya que nosotros, a pesar de tener menos diferencias, a veces, pues estamos como con miedo o con prejuicios de interactuar con otra persona. Con alguien más. Exactamente. Entonces, es interesante ver cómo en esta obra, a pesar de ser ellos tan distintos y empezar como enemigos, al final terminan como amigos. Y esto es un mensaje que también es lo que queremos comparar con los seres humanos, ¿no? Que a pesar de tener tantas diferencias, siempre hay puntos de encuentro y podríamos llevarnos bien, pues. Claro. Andrés, tú como actor, como creador, artísticamente hablando, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Cuánto tiempo tienes ya en el teatro y cómo es que llegas a hacer teatro para niños? Ok. Pues llevo desde el 2005 haciendo teatro y de hecho empecé con una obra de teatro para niños que se llamaba Los Ladrones del Tiempo. Es una adaptación de Sabina Berman de un libro que se llama Momo, de Michael Lende. Y empecé así, gracias a una compañía que también es actriz, que fue protagonista de una serie de televisión que se llamaba El Díban de Valentina. Ah, mira. Entonces ella era amiga mía desde hace mucho tiempo y entonces ella me invitó a participar en la obra. Y afortunadamente esa obra tuvo una trayectoria grande, se presentó en teatros importantes de la Ciudad de México. Y fue así como decidí dedicarme al teatro y también al teatro para niños. Y después con mis compañeros de la universidad, que estudiamos en la UNAM, en el Colegio de Literatura, Dramática y Teatro, decidimos fundar una compañía especializada en teatro para niños, ya que habíamos tomado una materia que se llamaba Igual Teatro para Niños, con la maestra Nadia González Avila y decidimos fundar la compañía. Sobre todo porque, bueno, en nuestro país obviamente hay grupos de teatro, hay muchos trabajos que se dedican a los niños, pero no los suficientes, ¿no? Con los que de veras quisiéramos que llegaran, sobre todo pensando en esa formación de públicos. Claro, sí, sí, sí. Yo creo que es algo muy, muy, muy importante contagiar a los niños del amor al arte teatral. Sí. Y yo creo que la verdad es que hemos tenido suerte, porque nos hemos presentado, por ejemplo, en escuelas de la Ciudad de México, con niños que ven por primera vez teatro, y de verdad es una experiencia para ellos muy importante en su vida, que los cambia, que los transforma, que los marca, y es muy interesante ver cómo sí los invita a la reflexión, los invita a la solidaridad, y pues al final de cuentas yo creo que acercarse a cualquier tipo de arte es también acercarse a uno mismo y a buscar la posibilidad de ser mejor ser humano. Redescubres la sensibilidad, ¿no? Exactamente. Digo, al menos en estos tiempos tanta falta nos hace. Sí, sí, sí. Nos estamos deshumanizando que un teatro, pintura, música, danza, no sé, te ayuda a recuperar eso, a encontrar nuevamente ese latidito que tenemos dentro. Exactamente, completamente de acuerdo. Verse reflejados con los personajes es algo que nos marca como espectadores, ¿no? Así es. Eso es lo que más vale la pena del teatro, yo creo. ¿Qué otras historias te ha gustado contar aparte de esto? Pues hay varias, pero por ejemplo hay una historia que se llama Sevientos, que es de un escritor libanés que se llama Wash Limawad, que es una historia para jóvenes también, que es muy poderosa, ¿no? Que habla, es un grito de rabia de un adolescente que se despierta un día y de pronto empieza a cuestionar la existencia, la vida y empieza a cuestionar por qué hacemos las cosas sin preguntarnoslo, ¿no? Por qué es que decidimos despertarnos y siempre ir a la escuela y siempre seguir las rutinas y entonces cuestiona a todo el mundo con el que se encuentra, ¿no? Y entonces es muy bonito ver cómo la gente cuando escucha eso también se pregunta, ¿por qué he estado haciendo lo que he estado haciendo? He estado haciendo en verdad lo que me gusta, he estado abandonando mis sueños, en verdad soy feliz, en verdad he encontrado la belleza y la felicidad. Entonces yo creo que esos son como los tipos de historias que me gusta contar. Claro. ¿Tú estudias en el Entepola? Ah, pues afortunadamente hace dos o tres años participamos, una compañera que de hecho participa aquí como iluminadora en esta obra y yo, en una obra que se llamaba El Dragón Azul y se presentó en San Salvador de Jujuy, en el Entepola de Argentina. Entonces, afortunadamente ahí nos encontramos con este grupo comprometido con el Entepola y que le encanta compartir el teatro para toda la comunidad y entonces dijimos, si aquí en México hay una sede, ¿por qué no aprovecharlo, no? Entonces intentamos en dos años anteriores, no lo habíamos logrado hasta este año y pues estamos contentos de estar aquí con el Entepola. ¿Y cómo te ha parecido Aguascalientes? ¿Qué te ha parecido lo poco que has, lo poco mucho que has convivido con la comunidad teatral de aquí? Ah, pues es muy, muy, muy bonito. La verdad es que toda la gente es muy cálida con nosotros, muy amable y se ve que sí tienen una gran sensibilidad. Entonces pues estamos muy contentos de estar aquí con la gente de Aguascalientes. Claro que sí. Andrés, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. ¿Te parece si invitamos al público a ver otro fragmento de la obra de ella? Claro que sí. Esperamos que lo disfruten. Esto es Cómo vivir con los hombres cuando se es un gigante de Susanne Levoe y somos la sociedad de las liebres. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. No te arrepientas de haberme conocido. ¡La Tierra tiembla! Por quinta vez en cinco días, nuestra ciudad ha sido el escenario de eventos que no logramos explicar. Un gigante que nos amenaza con su sombra desde hace casi una semana. Arrancó un poste de luz privando de electricidad a todo un barrio de la ciudad. Ustedes pueden ser humildad a la fuerza extraordinaria del monstruo que siembra el perro. Así que no dejen salir a los niños. Guarden sus perros y sus gatos. Los testigos dicen que él es horrible y infantoso. Tiene libros desproporcionados, una larga cabellera, una barba espesa y... ¡Mi pierna es como tronco de serpiente! ¡Si atrapo a ese primor, los hombres comprenderán mi verdadera intención! ¡Ya no tendrán miedo los paseantes de nosotros, los gigantes! ¡Ay, disculpe, señor, mi local! ¡Ay, no lo quiero molestar! ¡Ay, quisiera... ¡Un café de beber! ¡Y una noche en brevedad! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, lo haces tú eres sin querer! ¡Ay, yo no pido caridad! ¡Horra y plata tengo yo! ¡Si lo quieres, para vos! ¡Ah! 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 No me di nada con mi jefe está aquí de cou! ¡Nooo me cierren! ¡El monstruo arrancó con sus manos un poste que pesaba media tonelada! ¡Y medía 15 metros de alto! ¡Quince metros dice él! ¡Bah! ¡Un palillito de dientes! ¡Mucho más peso cargué! ¡Bah! ¡Mucho ruido y pocas mueces! ¡A dónde vas! ¡No te vayas para atrás! ¡Es innecesario enfrentar! ¡A quien me hace tanto mal! ¡Bah! ¡Sap! ¡Por qué me golpeé! ¡Ah! ¡Creo que se me rompieron los calzones! ¡Ah! ¡Sip! ¡A 곳! ¡Gas! ¡Mucho ruido y cibl perception! ¡Golito! ¡A por principio! ¡Bah! ¡ presets! ¿Cuándo se harán los calzones al tamaño de mi talla? Que me pierdo entre la malla, dobladillos y tampones. ¡Qué alegría por dar mi nombre! Cada letra, cada orden. ¡Trolles! Suena como a ferias de hombrecitos en piruetas. Sucidió ayer, muy tarde, en la noche. Cables eléctricos arrancados y robados. Subieron en la oscuridad a todo un baño. Arrancados y robados. ¿Arrancados y robados? Sí, arrancados y robados. ¡Cables eléctricos entonces son! El monstruo. El creador del caos total. El dudante. El bandido. Ese yo soy. Aguanta. 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 Bueno, pues continuamos aquí en Tepulaguas Calientes. Aguanta. 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 Estuviendo mundos, sí, y estuvo increíble tu obra. Tenemos aquí a Javier Barragán y bueno, platíquenos acerca de esto, porque yo vi al público pues súper emocionado y la forma en cómo interactuas con ese público, platíquenos. Pues realmente es una serie de cuentos que, bueno, todos tienen que ver un poco con el mar, con las leyendas, también de la conquista española, un poco de leyendas mexicanas también que vamos retomando. Y la idea es que sea un cuentacuentos un poco diferente, que no sea solamente pararnos y leerles y hacer inflexiones de voz, sino hacer una historia interactiva en la cual yo no sea el protagonista, sino la gente y el público que está ahí se vuelvan los personajes de las historias. Eso es lo que hace como rico este espectáculo, porque yo pongo el 50% del espectáculo y el público pone el otro 50%. Oye, y al público le encanta, ¿no? Estamos viendo personas de la tercera edad, jovencitos, niños, y bueno, ¿qué te platican después de convertirse en actores? Porque no es fácil. Efectivamente. No, realmente lo que ellos hacen es pues magia. Realmente es el teatro que nos cobija y hace que los niños, los adultos, los jóvenes se vuelvan actores y realmente ellos nos cuenten las historias. ¿Alguna vez alguna de estas personas te ha comentado, esto me gusta y me gustaría dedicarme al teatro? Los más chiquititos. Que siempre son los que son más interactivos con la gente y con todo, ¿no? Sí, efectivamente. Me han tocado hacer estas historias en muchos espacios. En Festival de la Ciudad, en Carranza, en los programas que tienen. Y bueno, en Tepola y escuelas, ¿no? Muchas escuelas. Que, por ejemplo, en kinder, en primarias. Varias. Los niños más chiquitos son los que más se sorprenden y como ellos tienen la imaginación así al mil por hora, son los que dicen, es que yo quiero seguir actuando, ¿no? Y hay, por ejemplo, personas o niños chiquitos que han ido a vernos una y otra y otra vez y llegan, nos preguntan, ¿no? Oye, ¿y por qué ahora no me escogiste a mí para hacer la historia? Y yo, ay, pues es que tiene que haber más, más actores, más personajes. Entonces, realmente, eso es una belleza. Es una belleza. Este ciclo, aparte de este cuento, ¿cuántos cuentos más tienes? Los que se imaginen. No, muchísimos, muchísimos. Tenemos la leyenda de Popocatépetl y el Isla Cigua, otra que se llama Pablito y el Dragón. Estamos por sacar una serie de cuentos diferentes que serán sobre las mil y una noches también. Ah, ok. Pero ahora sí platicales al público de qué se trata este cuento. Tuvimos la oportunidad de ver. Ah, pues es la Fuente de la Eterna Juventud y como desde España hay un navegante que está en búsqueda siempre de esa fuente, de tratar de llegar al continente americano, busca en lagos, ríos, en el mar, hasta en las cascadas, la lluvia, los charcos, en todos lados. Busca. Y esta vez tuvimos la oportunidad de contar con el apoyo de Carlos Carrasco, que es un gran violinista, también actor, y nos estuvo acompañando con la música y Frida Barragan nos estaba ayudando en cuestión de estar, de traer, de llevar, de acomodar, de tener el contacto, sí, muy, muy directo con la gente. Rodrigo Villalobos, que es un gran amigo y es un hermano, él estuvo en la cuestión de las luces también, entonces, pues, este espectáculo no soy yo solito. No, es un cúmulo, ¿no?, de todos los productores y de los creativos. ¿Con qué te quedas de este evento que se acaba de presentar? ¿Qué es lo que te deja a ti como experiencia? Ay, pues, es la magia de estar en el Teatro Morelos otra vez. Este año cumplió yo 10 años con esta, como cuentacuentos, y estar en el Teatro Morelos, festejar mis 10 años de cuentacuentos, en este espacio, con este encuentro de Teatro Popular, compartiendo escenario con compañeros de DF, con compañeros de un telebachillerato también, la verdad es que a mí me deja encantado, fascinado, la verdad. Y muy agradecido también. Claro que sí, y con muchísimas experiencias, ¿no? Me imagino con toda la gente de todos los grupos que son de otras partes de la República, a nivel internacional, Argentina, Chile, ¿qué te cuentan? ¿Qué les has aprendido? En estos días de tu pueblo. Pues, justamente, estuve escuchando ayer la conferencia que dio un amigo mío, que se llama Jorge Avante, sobre Rizoma y lo que él está haciendo en Guinea Ecuatorial, que me parece maravilloso, el cómo puede llevar el teatro desde su perspectiva a hacerlo, nos contaba él del Rizoma, de las diferentes raíces que se pueden llevar. Entonces, él lleva el teatro a cinco personas, y las cinco personas lo replican en su comunidad, y luego regresan para platicar las experiencias y vuelve a salir, ¿no? Y entonces, lo que él busca, o lo que yo entendí que él buscaba, es que esas raíces o esos cinco grupos se vuelvan quince, después se vuelven veinte, y entonces, así empieza como a generar una cultura diferente. Es una red de creativos y de ayuda y de compartir experiencias, ¿no? ¿Has tenido la oportunidad de compartir estas experiencias tú en otros países, por ejemplo, con los cuentos? Con los cuentos no, pero estuvimos este año en Tepola, Chile, justamente en la sede de Santiago, con la obra de los 43, 44, 45, que habla sobre los 43 de Ayotzinapa, ¿qué hubiera pasado diez minutos antes o quince minutos antes de que los pararan en el camión, no? ¡Qué interesante! Bueno, pues, a ver, Javier Barragán, invita a toda la gente a ver el fragmento que vamos a presentar de este cuento que se llama El... Ok, se llama La Fuente de la Eterna Juventud, y por favor los invitamos a que vean, aunque sea un pedacito de este espectáculo Descubriendo Mundos, con Javier Barragán, de la Tente Producciones, adelante. Y nosotros les pedimos que continúen aquí, en la sede. Hola, hola. Hola. Muy bien, ¿ya despertaron? Sí. ¿Quién de ustedes ya había venido al teatro? Ay, fabuloso, ahora aquí tenemos mayoría. De todos modos, les voy a explicar un poquitito la dinámica. Este es el espectáculo de cuentacuentos de la Tente Producciones, Descubriendo Mundos. Y nosotros vamos a hacer un espectáculo un poquito interactivo, así que necesito que estén al pendiente con nosotros desde las llamadas. Vamos a dar la primera llamada, que significa que todos tenemos que estar en nuestro lugar. Los de producción, los de la música, los actores, ustedes tienen que estar muy bien preparados. ¿Están listos? Sí. ¡Listos! Pequeñas indicaciones antes de comenzar. Tenemos salidas de emergencias a los costados y en el centro. Los baños por el vacío al fondo, hombres y mujeres. ¿Están listos para comenzar? ¡Sí! Esta es primera llamada. Primera. ¡Gracias! 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 Esta es segunda llamada. ¡Segunda llamada! ¿Y para qué esta segunda llamada? Bueno, para que los actores, los músicos, los tramoñas, los iluminadores... Todo el mundo esté muy listos porque ya casi vamos a empezar. Así que esta es segunda llamada. ¡Segunda llamada! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! no sabe. ¡Y si no, te mullé! Así que, ya nos viene la segunda llamada, ya estamos calentando aquí en la esquilita, y vamos entre todos a darle tercera llamada a ver si sí se anima, ¿les parece? Y en cuanto entre, vimos a Luis Miguel casi casi, nos ponemos como locos, ¿va? Ok, ¿listos todos? Esta es... ¡Tercera llamada! ¡Tercera! ¡Tercera llamada! ¡Hola! 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 ¿Cómo está? ¡Bien! Ay, qué ricos los siete, ¿verdad, Carlitos? ¿Frina? Sí, la verdad es que sí, 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 no usted la necesita. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy, bienvenidos y bienvenidas al Teatro Morelos, les voy a presentar a nuestro equipo. Carlitos nos va a acompañar en la música. Son ricas y todos. Ok, Frida nos va a acompañar como staff y como apoyo y como todo. Allí arriba tenemos a Royo, que es el que nos va a hacer que la iluminación nos lleve a diferentes hogares. ¡Adiós Royo! ¡Hola Royo! ¡Adiós Royo! Perfecto. Ahora, ¿están listos para comenzar? ¡Sí! ¡Perfecto! Carlitos es una parte importantísima en ese show, porque él nos va a acompañar con la música. La música es importante en el teatro porque nos hace ir de un lado a otro. Por ejemplo, cuando hay algo triste, sube. Y después, se puede volver algo terrorífico. Bueno, 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 pero eso no es todo. También nos lleva momentos felices. O... a enamorarnos, por ejemplo. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí, vamos a comentar esta historia. Esta historia comienza hace mucho, pero mucho, pero mucho tiempo. Dice que había un relleno donde había un relleno donde había un relleno. Bueno, ok, pues continuamos aquí platicando aquí en Entepola, Aguascalientes, con los creativos. Y precisamente tenemos a... Soy Frida Barragán, de la compañía Latente Producciones. Y, pues, soy la productora artística de la compañía y del espectáculo Descubriendo Mundos. Descubriendo Mundos. ¿Qué descubres en este cuento, Frida? Bueno, pues, es un espectáculo bastante interesante, también desde la parte de la producción, porque se va modificando constantemente. No es uno de esos espectáculos que terminas y lo puedes tener como almacenado y retomar después de la misma manera. Cada vez que se presenta es totalmente diferente. Tenemos que venir preparados también, incluso, digo, en el área de producción, con utilidad diferente, porque no sabemos si los niños de repente van a querer ser guerreros o van a querer ser piratas o van a querer tomar la historia de una manera totalmente diferente. Pues es una de las magias que tiene este espectáculo en particular y, pues, el teatro. Oye, ¿qué te cuentan los niños, no? Porque tú eres la narradora al principio. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te cuentan después de este espectáculo? ¿Les gusta, no les gusta participar? Pues, es la primera vez que lo hacemos de esta manera. Yo también estoy sobre el escenario. Generalmente me tengo que estar más escondida en la parte de atrás. Y entonces son tus pininos. Pues, Dios, como actriz tengo ya bastante tiempo trabajando, pero en este espectáculo decidimos en esta ocasión darle este giro e incluir a Carlos con la música, a mí ayudando un poquito con la logística ahí arriba, por el espacio, por festejar los 10 años y, pues, por estar todo el equipo que estamos detrás un poquito más cerca de Entepo, ¿no? Ahorita que platicabas de la música, la música es de Carlitos. Sí, Carlos Carrasco es nuestro músico. Él es actor y casualmente descubrimos que también tenía esta magia con el violín. Del violín. Entonces lo vuelve personaje y de repente crea canciones. Hermoso, porque aparte le da así el tono preciso a las situaciones que nos encontramos, ¿no? A lo largo de la obra. La creatividad. La creatividad. ¿Ustedes escriben estos cuentos o ustedes se remiten a algún autor? Perdón. Pues, estos cuentos nacen a partir de la necesidad de generar el comento a la lectura. Entonces, retomamos cuentos clásicos, retomamos leyendas tradicionales, narración oral popular y a partir de eso creamos una escaleta y dejamos que los niños y los adultos y quien se sube con nosotros cree el resto de la historia. Que eso es lo rico. Ajá. Lo realmente rico. Que el público se pueda sentir parte de esto. ¿Habrá la oportunidad de que algún día tú escribas algún texto y lo muestres a través del cuentacuento? Pues, yo creo que sí. Es un espectáculo que está evolucionando constantemente. Comentaba Javier hace un momento. Estamos preparando una nueva vertiente de este espectáculo de cuentacuentos. Ahora basándonos en las mil y una noches. Ah, qué interesante. No, las mil y una noches, pues, cuéntales un poquito. ¿Son cuántos, cuántos, cuántos mil? Pues, es una chica que está intentando conservar su vida y su manera de conservar su vida es que deja a este rey que la tiene condenada a muerte picado con sus historias. Entonces, la manera de conservar su vida es decirle, bueno, pero mañana hay otro cuento. No me puedes matar todavía porque tengo otro cuento mañana. Entonces, crea estos cuentos para conservar su vida y entonces vamos a retomar algunas de estas narraciones para hacer un espectáculo diferente y ver, pues, qué nos proponen los niños. Vamos a ver qué magia se crea. ¿Qué crees que te propongan los niños? ¿Qué crees tú que te pueden proponer los niños para poder hacer un cuento? Pues, esto es siempre muy sorpresivo. Nosotros teníamos pensados muchos posibles finales y muchas posibles participaciones y nos organizamos y pensamos, si en esta parte pueden decir esto, esto y esto. Y ya que llegamos con los niños, es como, ¿en qué momento se les ocurrió? Nos han dejado encerrados en la cueva y diciendo que ya no pudimos salir nunca jamás y ahí murieron y no era lo fuente de la juventud, era una trampa. Este, se han robado el agua porque no se la querían dar a los reyes. Otros sí van y se la dan a los reyes. Entonces, pues, es muy divertido ver qué se les ocurre. De honestamente, dieron también a Naruto y ya está. A Naruto, a todos los personajes de tiras cómicas, de todo, ¿no? Ellos llevan su vivencia y lo que tienen, pues, despierto ahorita, lo que les genera inquietud y lo sueltan aquí en los cuentos. Entonces, pues, a nosotros no nos queda más que ser receptores y crear junto con ellos. Latente Producciones, ¿qué sigue para ustedes? Bueno, en Latente Producciones tenemos varios espectáculos en cartelera. Muchos de ellos forman parte del programa interinstitucional del Instituto de Educación de Aguascalientes. Entonces, estamos constantemente presentándonos en kinders, en primarias, en secundarias. Tenemos mucho teatro de corte social. Tenemos tres obras en cartelera de corte social. Otras más de temporada, como los son Viva Aguascalientes, que es multidisciplinario. Tenemos danza, teatro, canto y, pues, vamos recorriendo las tradiciones de Aguascalientes. Estamos por presentar, claro, el tradicional recorrido de leyendas que nosotros, pues, lo llevamos. ¿Para cuándo va a ser el recorrido de leyendas? Ese, les invito a que estén pendientes de nuestra página porque estamos todavía acomodando fechas y ese también es parte del programa de interinstitucionales. Entonces, está abierto, pues, nuestro calendario para agendar con Escuelas de Aguascalientes y ver a dónde nos lleva este año las leyendas. ¿A dónde te lleva? ¿A dónde les llevará? ¿Ustedes quieren que los lleve a lo mejor al extranjero con todo este cúmulo de todos estos proyectos que tienen? Pues, es uno de nuestros objetivos. Esperamos que muy pronto podamos llevar el Teatro de Aguascalientes y lo que nosotros tenemos, pues, no solo a Aguascalientes, sino al restaurante. Y ahorita que comentabas tú de los niños, ¿se han propuesto a lo mejor hacer algún taller dado este tipo de cuestiones de que los niños se interesan tanto por el Teatro? Sí, pues, bueno, Javier, que es el director de la compañía, y yo, además de ser actores, de meternos en la producción y en la dirección y en la dramaturgia, los dos trabajamos como docentes. Ah, ok. Entonces, yo soy docente en la Academia Corpo en Movimiento. Estoy encargada del equipo de competencia del área de jazz. Y Javier está ahorita dando clase de comedia musical en el Colegio Lincoln. Ha estado en la OVM y en varias instituciones. Entonces, pues, es otra pasión que está ahí también latente todo el tiempo. Latente, como latente. Así es. Bueno, pues, definitivamente felicidades por este trabajo que está hermoso. Y, bueno, por favor, invita a nuestro público para que sigan viendo este programa. Pues, los invito a que se queden en este programa, a que se acerquen en Tépola, vean todas las propuestas que todavía nos quedan muchos días, y los invito a ver un pedacito de Descubriendo Mundos de Latente Producciones. Donde había un agua que era mágica, que si tú tomabas un poquitito, aunque fueras un viejecito y todo te rechinara, te volvías joven, fuerte y guapo. ¿Acaso no estoy guapo, Camito? La música nunca vente. Bueno, 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 no pasa nada. Pero, vamos con la historia. Esta historia empieza en un lugar muy lejano, muy lejano, donde había mujeres y hombres que bailaban con zapateados. Y la música sonaba... ¡Joder! ¡Ay, Camito, no te enojes! Bueno, ¿ustedes conocen un lugar que sea algo así? Que se te quiten mucho, que tengan una música así como... ¡Yolé! ¿No? ¿Sí? ¿Dónde? ¡España! ¡Perfecto! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! 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 Ahora, ¿ustedes qué hacen que me van a poder ayudar? Carlitos va a tocar un poco de su... y ustedes van a gritar... ¡Yolé! ¿Listos? ¡Perdote! ¡Joder! ¡Ay, no! ¡Como que les faltó un poquito, ¿no, Carlitos? Sí, eso es como medio. Sí, como medio. Sí, como medio. Sí, como medio. Pero uno completo, ¿vale? ¡Una, dos, tres! ¡Eso! Bueno, en España había dos personas importantísimas. Eran... No, no. Sí, sí, tú. Eran... ¿Cómo se llaman esos señores que están siempre sentados en una gran silla? ¿Y qué? ¡Bellos! ¡Bellos! ¡Perfectos! Entonces... ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ay, perfecto! ¡Vay! ¡Hola! ¡Rey! ¡Reina de España! ¡Música de reyes, sonidos! ¡Violé! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Reina de España! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Ellos tenían a una persona muy especial! Esta persona era un gran novedor, Tenía muchos tesoros por todos lados y se la pasaba buscando otros cuantos tesoros. ¿Era un pirata? Era un gran avegante. Él se llamaba Juan Ponce de León. ¿Cómo? Juan Ponce de León. Efectivamente. ¿Y algunos de ustedes han escuchado hablar de Juan Ponce de León? No. ¿No? No. Ay, bueno, entonces se los tengo que presentar. Miren. ¿Juan? ¿Juan? Ah, ahí está. ¡Hola! Bien Juan Ponce de León. Mucho gusto. ¿Cómo tenía más? ¿Juan? Ah, ¿qué hubo? Perfecto. Es que estuvimos ensayando toda la tarde. ¿Verdad que sí? Ajá. Muy bien. Juan Ponce de León era un gran avegante. Carritos, por favor. Exacto. Muy bien. Perfecto. ¿Uno? Listo. Ya lo tenemos, completamente listo. Elят Juan Ponce de León, un navegante muy veloz. ¡Veloz! 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 ¡Sí! ¡Muy veloz! El que ya fue uno de ustedes obviamente. ¡Ajá! Con razón no nos dimos cuenta. Él tenía riquezas escondidas por allá. ¿Tiene riquezas por allá? Había hecho tantas cosas en su vida que decidió descansar. ¿Descansar? Pues que se siente, pues que se siente. Él estaba en una playa descansando cuando a lo lejos se escuchó un... ... 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